¿Qué? ¿Nos vamos a tirar? Nos vamos a volver a tirar al agua Así es de que Con esta metida al agua Esperamos de que recibamos La bendición de que si este año Sobrevivimos Y pudimos Trabajar, que este año que venga Sea mejor Que este mal del COVID Esta bulla del COVID se desaparezca Y toda nuestra gente salga a trabajar Salga a divertirse Al turismo Así que nos tiramos al agua Yo soy el primero a que me voy a lanzar Nuevamente porque ya me tiré una vez Y yo soy el segundo Buenos días, buenos días Ahorita vamos a ir para El mar Lo vamos a meter adentro En una lancha Vamos cerrando aquí El lancha Estamos Vamos para el mar Vamos a ir adentro Vamos a ir hasta allá En esa lancha Los llavos Los encontramos en Playa Dorada Como yo les he dicho Andamos promoviendo el turismo ¿Verdad? Aquí nosotros vamos a dar el ejemplo Vamos a ir contratados A estos lanchaeros Que los van a llevar adentro Y vamos a grabar de adentro Para ver cómo tener el panorama Para afuera así que aquí llevo a Johanna Portillo ah, lleva a Los Ángeles vamos a estar a Los Ángeles y la otra Miley Portillo de Embarco, Colorado bueno, aquí estoy yo su embajador del turismo que voy a bueno, yo le represento a todos lados a todo el mundo así que vamos a meterlos en esta lancha para poder grabar nosotros de adentro y ver como se mira el panorama para afuera así que vamos a embarcar aquí en Playa Dorada como pueden ver, estamos cargando el combustible necesario que llevemos bastante combustible para ver hasta donde podemos llegar a donde nos alcance y que vayamos viendo se lo va acabando el combustible, vamos a volver así que ahí estamos vamos a seguir grabando para que vean esta trayectoria de este turismo que estamos moviendo así que ahí estamos espera, espera, espera vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver what'd you let us go? oh, shoot Jorge, get in! Jorge, get in! Jorge, get in! This is hilarious this is hilarious oh, freak! oh, freak! oh, oh ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy crap! ¡Wait Millie, wait! ¡There's a way! ¡Ay! Amy, share Ok Ahí tienes, pueden pararse allá, o si pueden pararse allá, lo probamos si quieren Ahí pueden irse parados Bueno, aquí vamos bien a gusto Aquí vamos con todo, aquí vamos A grabar el rancho, nosotros Ya estamos de vuelta Y ya está el rancho, nosotros Y ya está el rancho, nosotros Vamos a grabar, nosotros Allá podríamos ver Aquí vamos con todo, ahí en Playa Dorada Vamos con todo, en Playa Dorada Y ya después vamos a entrar a Playa Dorada Y ya después vamos a entrar a Playa Dorada Y ya está el rancho Y ya está el rancho, en Playa Dorada Y ya está el rancho, aquí vamos a entrar a Playa Dorada ¡Vamos! se ve bien, me gusta yo estaba pequeñita y me hace que a un día iba al baño y yo quería y no tiras al agua no si quieres la peña bueno vamos ahorita pasando ya vamos a pasar hay algo que tomar yo voy a tomar esto para leer el video bueno pues si hay que voy un poquito malo de la garganta ahí andan los pescados vamos a ver they were jumping up bueno aquí nos encontramos a que altura vamos ya ya pasamos playa vamos pasando la playa del surzal vamos pasando la playa del surzal puedes ver para allá pueden encontrar ahí no sé si yo que ando medio pequeño pero están ahí vamos pasando la playa del surzal ya van a llegar a la playa de guapilapa que paraíso que experiencia la que les andamos asiqueando acá que bonito así que que es lo que más te ha gustado de estas playas ya hemos salido a correr me gusta correr me gusta estar en el mar me gusta entrar en el mar me gusta ver las tortugas y me gusta estar con la gente de esta zona porque siento que todos somos unidos y somos una familia así que hay algo muy bonito ya hemos compartido un último con otra gente el día de ayer a este fin de muerte ya hemos compartido todos como familia y ya estamos muy bonitos y así que pues aquí es como nosotros como tenemos la oportunidad de poder venir aquí a estas aguas y a estas playas y para poder anunciar que aquí en el Salvador allá como es mismo hay playas muy bellas hay este tenemos el piso y otras partes también que quieren ir a otras playas que también ya a veces están más desarrolladas porque ahí ya los anunciaron ya los promovieron y aquí también estas playas las tenemos a olvidar a veces no las hemos propuesto así que ahí están desarrollando la oportunidad de estar en este rancho aquí ya estamos en playas y guapilapa aquí ya estamos en guapilapa nosotros todo esto que vamos corriendo en este barquito en esta lancha ya lo corrimos a pie lo corrimos a pie lo corrimos en récord de 45 minutos venida y 45 minutos aquí se ve mejor que Cancún oh claro claro acá la aquí llegamos a Salapeña llegamos a Salapeña oh así se ve de aquí vamos a andar de acá en la bocada en la bocada del río es guapilapa recuerda el agua que queda allá en el río aquí guapilapa está aquí en la bocada del río que pasa es guapilapa la cerrada esta es la peña la que yo les dije en el video antes o antes la construcción la de aquí es una arte es una arte la construcción wow está bien bonito ahí ellos pueden estar allá un poquito acá y pueden ir a la calle es a la calle la calle la calle más arriba solo una persona vive una familia vive ahí o muchas bueno yo creo que esos ríos de rango son diferentes dueños de familia pero puede ser muy bonito mira las construcciones como la la estructura que hicieron para hacer eso es muy bello un paraíso yo creo que mi mamá decía que venía con una compañera a bañarse ahí entonces como podemos ver nosotros tenemos algo bello algo bonito que se dice la peña yo creo que le llamamos la peña siempre aquí va aquí la peña aquí llegamos aquí vamos a caminar hasta ahí ahí caminamos ahí queremos venir a caminar hasta ahí ok si pasamos muy importante pasando de este cerro para allá de Siguapilapa y para acá ya viene el pital va esta peña este cerro lo divide a Siguapilapa con el pital y entramos rápidamente porque vamos por agua no damos las vueltas como en la carretera y llegamos al pital se puede ver el pital el pital el pital es donde bueno muchos venían de Siguapilapa estudiar al pital el pital venía ahí a esa escuela pero sabes que alguien pudiera comprar aquí hacer otra peña o no hacer otra construcción ahí arriba bueno si alguien viene hacen una estructura ahí hacen un edificio ahí en esa peña ok preguntas a las muchachas ahí que les parece el turismo ¿cómo les gusta el turismo? vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno ellos vamos vamos mar adentro como el chero dice mar afuera nosotros decimos mar adentro porque bueno los códigos de ellos dicen mar afuera ¿verdad que los códigos de ustedes son cuando vamos para adentro dicen afuera? mar afuera para tierra para tierra ok Jorge get in entonces get in Jorge y ahorita nos vamos a meter primero se va a meter Jorge who's gonna record ok i'll record aquí en esta playa creo que no hay tiburones así tan ofensivos o que hayan no wear that aren't you gonna wear that i'm gonna take my shirt off oh ok se va a quitar la camisa Jorge i am recording no no take off es piedra no es arena no 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 todo es piedra desde allá cuando tiene galanjas peruanos para acá es piedra todo es oh si lo voy a poner ahorita eso no me quiero quitar hay animales en la tierra si hay pero no y aquí cuáles animales están adentro no aquí solamente hay pescados langostas oh langostas lobster right yeah do they bite uh damn clippy things me voy a tirar yo primero ok metete papi no te vas a quitar la camisa no ok ok metete octopus how do you say octopus in spanish me este este es por segunda vez que me lanzo al mar bueno desde pues que ha venido desde que era pequeño también que me lancé unas veces y la vez pasada que lo lanzamos en el lago de cuatepeque abajo si este cuando nos metemos en este al mar no 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 oh oh grana you get in Jorge next ok Jorge you go next you got me yes it's oldest to young so i will last ha 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 ah are you getting hey aah ha 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 ¿Ah? ¿Te vas tirando cuatro? Sí. Tienes miedo. Tienes miedo. Tienes miedo. ¡Ale este caucho! ¿No llevas nada en la bolsa, no? No. Tienes miedo. ¿Y por qué se apaga? ¿Se apagó de acá? Solo, solo no. Solo no. Lo presté. ¡Ajá! 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 ¡Venganse acá! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Ahí estamos! ¡Palabras! ¿Qué les parece lo que estamos haciendo acá? ¿Ah? ¡Bien! ¡La vida está más sobrosa en el mar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estamos disfrutando aquí en Playa! ¡Ya estamos en el límite de Playa Acachapa y Playa El Pitalo! ¡Se les fue la lancha! ¡Vámonos! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a traerlos! ¡No podemos ver todos! ¡No puedes ver también! ¡Voy! No puedes ver también. Espíritas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! y aquí es más bajo si quieres ¡Ey! ¡Espújame pues! ¡Espújame! Bueno, estamos en el barco de nuevo, esperen Yo te voy a ayudar Aguanta aquí Aguanta para allá tú para que no vaya vuelta No, no se voltea mejor así porque queda más bajo, no se voltea ¡Espújame! Bueno, miren el tiburón que agarré ¡Me lleva a los ojos! Miren, ve Mira, estamos pescando Estamos aquí frente de Playas Iguapilapa Playa El Pital Agarra impulso desde abajo Y te empujas ¿Estás listo? Se siente bien Buen al lado Mira los pescados que están agarrando ¡Vamos! 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 ¿Hay agua? ¡Dulce! ¡Lávese la cara! ¡Oh, sí! Los ojos Los ojos ¡Vamos! ¡Ay, papi! ¡Me quemaron los ojos! Espera No ¿Es mala el agua del mar? No Los ojos Cuando uno no está acostumbrado los ojos le arden Ajá Como uno está acostumbrado a la sala ¿Es agua normal o de verdad es agua con azúcar? ¿Cuál? No es agua potable Así se llama Aguas Vale, ahí está, gracias Gracias Nos hubiéramos metido con la cámara en el mar ¿Está contra el agua? ¿Está? No, no Sí, porque lo metí en el agua Ah, ok Pero, ¿sabes que podemos entrar en el mar con esta cámara? Sí ¿Se puede meter? Sí, meterlo ¿No le echamos a meter? Mira, lo voy a meter a ver Bueno, ya acabamos de salir Estamos un poco cansados Porque los metimos al agua Los metimos a explorar a ver cómo se siente Y quería que ellos sintieran Cómo se siente andar a Yo me siento más despierto Yo estaba algo con sueño Yo me siento más Sí Con energía Ok Entonces, como pueden venir diciendo Estuvimos haciendo este bañuario Estuvimos haciendo este bañuario Estuvimos haciendo este bañuario En el límite de Playa Siguapilapa Playa Elpital Estuvimos frente a la Peña Así que ahorita vamos Playa Elpital Playa Misata Playa Misata Como pueden ver algo muy interesante Playa Elpital Es un poco allá Playa Misata Me divide a otra Peña Lo divide a otra Peña ¿Verdad? Ajá Está dividido El pital Elpital y elpital Aquí seguimos el recorrido Sí Un poco allá Seguimos como un bar Así, como pueden ver Ahí en Misata Hay algunas construcciones Hay muchas construcciones Nuestros Los hoteles ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas cargas vamos acá, pase para allá! ¡Vamos! Este es lo de mi pisata Pisata Surf Aquí están surfeando Allá van a surfear ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos venir allí también O allá en el Tunco ¿Estoy? Allá en el Tunco es el de Paul Walker Surfeó Sí Entonces este aquí donde hacen el surf Pueden ver las tablas Este es el muñeco Mi tapa Así que Sí Porque aquí vivimos en Elitana No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Estos allí vienen de Santa Clara El río de Santa Clara El río de Santa Clara El río de Santa Clara Este río Comienza A nacer En la Era en la finca Las tinieblas Allí comenzaba a nacer este río Comienza Todavía sigue comiendo agua Así que Así que esta es otra peña Que aquí ya nos van A llegar a otra playa ¿Cómo se llama la playa? Aquí es el Texicio Vamos a la playa Texicio Aquí se ve como que hay monos ¿Sí? Los aguantará el gas Para llegar hasta ahí a la Perla Los aguanta el gas Para llegar ahí a la Perla Los aguantará Como puedes ver Ahí hay De la playa Texicio ¿Texicio? Los aguantará De la playa Texicio ¿Texicio? Sí ¡Fuente! Muy bien Hay una palabra de lo que ha disfrutado muy gustoso ahí la dejo de pan depende de mi becarragua cuando se quema no como porque la sal como pueden ver lo que se ven así se llama jangolín así lo cortan y lo ponen paradito antes de hacerlo no para aquí hay el mango ahí van a estar aquí estamos en Texicio Playa o Playa Texicio si ¿estás durmiendo si vas allá? no entonces aquí vamos en Texicio vamos a grabar esta playa que se llama Playa ¿cómo se llama la playa? ¿cómo se llama aquella playa? ¿Ahuacayo? después de Playa Texicio que existe Playa Huacayo oh ¡ah! se llama te pegao te pegao no me gusta ¡oh el torre! apenas una pelota me vio voy a explicar ¡hajajajajajaja! ¡hajajajajaja! Vamos a grabar en la Vuelta de la Yegua también, porque tuvimos una grabación arriba, ¿te acuerdas? Sí. Hoy vamos a grabar abajo, para arriba, para que nos podamos combinar. ¿Esto es a Huacayo o va? Ok, estamos en la playa de Huacayo. Como pueden ver, esta playa es muy pequeña. Pero es muy bonito, porque son como playas formadas. Solo una persona llegan a esas playas, porque no tienen acceso. Las formadas son puro cerro alrededor. Vamos a la otra playa, porque esa playa ya es más grande. ¿Cómo se llama aquella playa? Metallo. Este es Huacayo. Vaya, este es Huacayo. Y aquella playa ya va a ser la playa Metallo. Como pueden ver, esta playa ya es más grande. Ya hay estructuras, hay edificios más grandes. Yo creo que si no me gustan estos restaurantes, allá va muy bonito. Yo creo que allí ya va a haber hasta un Starbucks. Con unas zonas por ahí. Muy bonito, muy bonito. Bueno, aquí vamos, pues, playa Metallo. Este es Huacayo. Pero, en esta playa ya es un Starbucks. Ya, primero de esta playa Metallo, que es solo esto, que pasa acá. Ya que es, incluye todo lo que pueden ver para acá. a ver, hay capas que se vayan a caer y hay una otra cosa que va y me hizo mucho gusto porque se quedó aquí en los perros y ahí está algo natural muy bello, muy bello y la tía es como otro perro que se quedó a llegar a un punto ahí como dicen la vuelta de la yegua y se quedó a los mayores han sido armados han sido a ayudar a los cadáveres a la gente a la policía a la policía a los cadáveres ya van a llegar a a este lugar ya también tienen una toma de arriba que están estacionados a la policía a la policía a la policía a la policía se vio la policía se vio la vuelta, la yegua oh, esa es la vuelta de la yegua esa no es la vuelta de la yegua si aquí estamos nadie va a sobrevivir eso lo que les dijimos la vuelta de la yegua este era un punto donde venían a tirar los cadáveres dude, it doesn't look that high when you were up there, right? it looks high from up here the only way you live is if you hit the grass imagine you fall and you hit all the way down even up there, even a boss you can see the grass there is the Marisa that you see and we have a video and we have a very interesting video because we are talking about the curious that they just started this business and they are working so this is an example and so with this journey we are going to pass to another beach which beach would be this? what beach would be this? ah, the tourist beach this beach the beach and es algo muy famoso que también está de la ciudad mexicana está acá y a la ciudad puede ser hacia allá a la ciudad a bastante a la ciudad a la ciudad a la ciudad vamos a ir a la ciudad y allá nos vemos también conmigo a la ciudad nos vamos a tirar nos vamos a volver a tirar al agua así es de que con esta metida al agua esperamos de que recibamos la bendición de que si este año sobrevivimos y pudimos trabajar que este año que venga sea mejor que este mal del COVID esta bulla del COVID se desaparezca y toda nuestra gente salga a trabajar salga a divertirse al turismo así que los tiramos al agua yo soy el primero que me voy a lanzar nuevamente porque ya me tiré una vez y yo soy el segundo así que aquí estamos así que aquí estamos vente para que damos la grabación cerquita no, ella unamos las manos bueno aquí nos encontramos aquí estamos en el mar y no estamos en la lancha estamos nadando en el mar así que con un poco miedo porque acabamos de ver un tiburón ahorita coló como unos 5 pies abajo donde andamos pero el tiburón aquí no es ofensivo así que si el tiburón no no ve sangre no lo va a atacar así que esto es algo una experiencia algo muy interesante que andamos flotando aquí estamos aquí como pueden ver está la tierra y aquí estamos nosotros en el agua así que en el mar la vida es más sabrosa en el mar yo creo que estas niñas van a quedar convidadas a volver al agua a volver con su papá aquí a la playa yo quiero venir otra vez al mar sí, yo también aquí Johanna ven pero queremos con esto a terminar la graduación lo que estamos grabando que yo les quiero decir de que esto no tiene precio esto es algo bonito estar con su familia esto no tiene precio no, no no importa miles de dólares millones de dólares sino que pase es algo bonito algo muy bueno nada para allá así que estamos pasando abajo el barco estamos yendo debajo del barco así que vamos acá disfrutando de este recorrido que algo de que no cualquiera lo 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 que lo ha vivido lo ha disfrutado no necesitas este un gran este como te diré algo tan grande económicamente sino que con ganas de hacerlo si decidas hacerlo o sea quieras explorarlo exacto lo terminamos aquí 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 terminamos voy a seguir aquí terminamos sí ok vamos a buscar al barco ya ok entonces aquí se termina el video muchas gracias por el video no le dijimos adiós sino hasta pronto si por favor denle like comenten y suscríbanse no le dijimos